Como lo hicimos siempre, con el vecino. Con el vecino, estar en contacto con el vecino es nuestro código genético y un poco, como dice el eslogan del CAS, un proyecto para salto. Trabajamos puntualmente en un proyecto para salto que lo tratamos de desarrollar y no vamos a negar que estas son elecciones de medio término pero que estamos pensando en el 2019 para desarrollar un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo pueda ser gobierno municipal. Entonces no vamos a decir nada más que esto, no, no, no. El CAS sigue trabajando y acepta la posición que el mandato popular le otorga. ¿No es cierto? Un día nos toca ganar, otro día nos toca estar en otra posición. Bueno, la gente decide. La virtud hoy en esta incertidumbre que tiene la gente en el orden nacional y provincial porque veo y palpo por el diálogo que tengo con el vecino es que hay una tremenda incertidumbre de lo nacional y lo provincial. Y bueno, también nosotros en nuestra agrupación se vio reflejada esa incertidumbre. Entonces esta boleta corta nos permite, bueno, esa libertad de que, bueno, uno pueda elegir lo que a cada uno le parezca que es lo más conveniente para el país. Ahora, lo fuerte nuestro es el orden local. Bueno, muy bien. Seguramente entonces el sábado van a estar hablando también sobre este tema y bueno, dejamos la invitación para que la gente se acerque este sábado. Sí, es un espacio libre, puede ir quien quiera acercarse. Acaso no se le pide ideología, es una vecinal. Así que siempre hemos trabajado y dentro de la misma lista tenemos gente con diferentes ideologías pero pensando siempre en salto. Gente de salto, por salto y para salto.